Mi nombre es Diego Ibáñez Carpena y he participado este verano en el curso online, el Community Manager en la empresa, organizado por la Universidad de Alicante. La experiencia, la verdad es que ha sido fantástica. A nivel de contenidos, de medios utilizados, el curso ha estado muy bien, la metodología, el apoyo de los materiales, las sesiones en vídeo por parte de los profesores han sido muy clarificadoras, han sido muy motivadoras. Ya digo, para mí ha sido una experiencia muy interesante, muy enriquecedora. Y también la interacción con los compañeros por medio del foro, el apoyo entre nosotros. Si no había contestación por parte de nosotros, que aportábamos recursos a las preguntas, desde luego el profesorado estaba ahí encima, la coordinación, Oscar, Altea, pues rápidamente dando la respuesta, aportando el recurso, pues para que esa inmediatez que está un poco presente en las redes sociales era rápidamente contestada. Los materiales, digamos la documentación escrita, lejana de rollos, de teorías innecesarias, muy a la práctica, pues con enlaces, muy clarificadores. Ya digo que para mí ha sido una experiencia interesante. El curso está muy bien estructurado, no excesivamente largo, fácil y asequible. Y bueno, pues ha sido una experiencia grata, grata. Gracias. 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 Gracias.